segunda semana del desarrollo disco germinativo bilaminar auto evaluación una vez que hemos terminado de ver el vídeo correspondiente los invito a hacer esta este ejercicio que les va a ayudar por supuesto a afianzar sus conocimientos para cada pregunta van a tener 45 items es decir cinco posibles respuestas y van a tener 20 segundos para poder emitir su respuesta definitiva empecemos con la primera pregunta cuál de los siguientes componentes desempeña un papel más activo en la invasión del endometrio durante la implantación del blastocisto a el epiblasto b el sinsitio trofoblasto c el hipoblasto d el mesodermo somático extraembrionario y el mesodermo visceral extraembrionario elijan su respuesta correcta correcta tienen 20 segundos si su respuesta fue sinsitio trofoblasto entonces usted acertó esta pregunta el sinsitio trofoblasto desempeña el papel más activo en la invasión del endometrio del útero de la madre durante la invasión los vasos sanguíneos y las glándulas endometriales se van a erosionar y se termina formando la red lacunar segunda pregunta entre qué dos capas está situado el mesodermo extraembrionario opción a entre el epiblasto y el hipoblasto entre el sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto entre el sinsitio trofoblasto y el endometrio d entre la membrana exocelómica y el sinsitio trofoblasto repito las opciones a entre el epiblasto y el hipoblasto b entre el sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto c entre el sinsitio trofoblasto y el endometrio d entre las membranas exocelómica y el sinsitio trofoblasto y e entre la membrana exocelómica y el citotrofoblasto nuevamente 20 segundos para la respuesta si su respuesta es la e es decir entre las membranas exocelómica y el citotrofoblasto usted acertó esta pregunta el mesodermo extraembrionario proviene del epiblasto y se localiza entre la membrana exocelómica y el citotrofoblasto su acción general es separar completamente el embrioblasto del trofoblasto con el mesodermo extraembrionario en el medio actuando como conducto de conexión tercera pregunta durante la segunda semana del desarrollo el embrión se nutre por opción a difusión opción b osmosis opción c osmosis inversa opción d los capilares fetales y opción e el saco vitelino tienen 20 segundos para elegir su respuesta si su respuesta fue la opción a es decir difusión entonces usted tiene la respuesta correcta durante la segunda semana el embrión se nutre por difusión a través de los vasos sanguíneos endometriales y de las células deciduales aunque durante la segunda semana ya se establece el inicio de la circulación útero placentaria aún no se han formado los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario para llevar directamente los nutrientes hasta el embrioblasto esto realmente tiene lugar durante la tercera semana pregunta número 4 la placa precordal marca el sitio del futuro o futura cordón umbilical corazon opción b opción c boca opción d ano y opción e nariz nuevamente tienen 20 segundos para elegir su respuesta si su respuesta fue opción c es decir boca entonces su respuesta es correcta debemos recordar que la placa precordal es una estructura circular que aumenta de tamaño formada por una capa de células hipoblásticas que está firmemente unida a la capa de células epiblásticas que la cubre al final la placa origina la membrana bucofaringia o estomodeo en el lugar de la futura boca pregunta número 5 ¿cuál de los siguientes son componentes del corión definitivo? opción a el mesodermo somático extraembrionario y el epiblasto opción b el mesodermo somático extraembrionario y el citotrofoblasto opción c el mesodermo somático extraembrionario y el sinsitiotrofoblasto opción d el mesodermo somático extraembrionario y el cito y el sinsitiotrofoblasto y opción e el mesodermo visceral extraembrionario y el cito y el sinsitiotrofoblasto nuevamente 20 segundos para elegir la respuesta correcta si su respuesta fue la opción d es decir el mesodermo somático extraembrionario y el cito y el sinsitiotrofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario y el mesodermo somático extraembrionario y el cito y el sinsitiotrofoblasto el corión definitivo está formado por tres componentes no debemos olvidarlo que son el mesodermo somático extraembrionario y el cito y el sinsitiotrofoblasto pregunta 6 en qué localización se desarrolla la cavidad amniótica opción a entre el sinsitiotrofoblasto y el cito y el cito y el cito trofoblasto opción b en el interior del mesodermo extraembrionario opción c entre el endodermo y el mesodermo opción d en el interior del hipoblasto y opción e en el interior del epiblasto nuevamente 20 segundos para su respuesta si su respuesta fue en el interior del epiblasto entonces su respuesta es correcta la cavidad amniótica se forma en el interior del epiblasto y está formada por el embrión y la cavidad amniótica pregunta 7 al final de la segunda semana del desarrollo de qué elemento se componente se se compone el disco embrionario opción a solo del epiblasto opción b del epiblasto y del hipoblasto opción c del ectodermo y el mesodermo opción d del ectodermo, del mesodermo y del endodermo y opción e del epiblasto, del mesodermo y del hipoblasto nuevamente 20 segundos para su respuesta si la respuesta fue epiblasto e hipoblasto entonces su respuesta es correcta al final de la segunda semana del embrión está formado por dos capas el epiblasto y el hipoblasto que terminan formando el disco embrionario bilaminar pregunta 8 por cada uno de los siguientes ítems en un blastocisto de 14 días va a elegir la estructura más adecuada en la figura en este caso no tendremos el contador localización de la boca observen con detenimiento cuál estructura dará origen entonces a la boca del embrión si su respuesta fue e entonces la respuesta es correcta qué estructura van a dar origen a la formación de estructuras definitivas en el adulto en este caso tendríamos C que sería la porción del epiblasto y del hipoblasto juntas en este caso la idea es identificar el corio si la respuesta es D que es esta porción entonces su respuesta es correcta en este caso la idea es identificar donde se encuentra la cavidad coriónica si su respuesta fue la G entonces su respuesta es correcta el pedículo de fijación el objetivo en este caso es identificar donde se encuentran las velocidades coriónicas primarias si la respuesta es A entonces su respuesta es correcta el pedículo de fijación observen con detenimiento donde se encuentra el mismo en la imagen si su respuesta es B entonces su respuesta es correcta amigos muchísimas gracias por participar en este ejercicio algunas de las preguntas no se encontraban en el video la idea es que antes de ver el video deben no solamente deben repasar mejor dicho este tema en los diferentes textos ya sea en el Moore en el Ackman en el Larsen en cualquiera de estos textos y pues por supuesto luego hacer el ejercicio gracias por participar y al ver ello